Clasificados para la semifinal ¡Boom! ¡No lo he intentado, pero no ha llegado al esférico! ¡Julian avanza hacia la portería contraria! Lo que aún no comprendo muy bien es cómo hiciste ese pase desde la posición en la que te encontrabas Sí, yo corrí hacia la portería dispuesto a rematar, pero no lo vi claro ¡Oliver! Fue Terry quien hizo que me diera cuenta de que Julian estaba justo detrás de mí ¿Quieres decir que el gol se lo debemos a Terry? Sí, no debéis olvidar que yo soy un genio Pues a mí no me pareces un verdadero genio Bien, ahora que ya hemos recuperado el ritmo, vamos a jugar y vamos a seguir presionando para ganar el partido ¡Sí! El público está totalmente entregado a su equipo, Japón Y espera seguir viendo un buen partido con más goles a su favor ¡Allá voy! Bruce ha robado limpiamente el esférico y rápidamente se lo pasa a Philip ¡Ahí va! ¡Buen pase, Philip! ¡Oliver, controla! ¡Ale como una flecha controlando perfectamente el esférico! ¡Va a crear una situación de mucho peligro! Bien, Oliver El partido puede depender de los pases precisos que hagas a tus compañeros ¡Tú cubre la derecha y nosotros nos encargaremos de él! ¡Oliver, está completamente rodeado de rivales! ¡Terry! ¡Vaya pase! ¡Tengo que tirar! ¡No te dejaré chutar, enano! ¿Ah, no? ¿Qué te ha parecido eso? ¡Ah! 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 5 minutos para que termine el encuentro Un empate no les beneficia Tendrán que meter un gol Tienen que reaccionar El empate no nos sirve para nada Es preciso que metan un gol ¿Qué hacemos, hermano? Jugar a la defensiva no es nuestro estilo Tenemos que salir al ataque ¡Vamos a por todas! ¡Vamos a por todas! Según parece, el equipo de Tailandia ha salido dispuesto a ganar Shanna consigue driblar a uno de sus rivales Y envía un pase perfecto a los pies de su hermano Farad Este es el momento de atravesar la portería de Benji ¡Bien! ¡Esto es peligroso! ¡Están saliendo todos al ataque! ¡Déjalos! ¿Qué dices? Estoy seguro de que saben lo que hacen Este es el estilo que siempre les ha caracterizado Puede que así consigan meter el gol de la victoria Y eso nos vendría muy bien ¡Chicos, muy bien! ¡Seguid con ese ataque! ¡Quiero ver cómo lográis atravesar el fondo de la portería de Benji! El avance de Tailandia es impresionante Y va a ser difícil que alguien consiga detenerlos ¡No podemos dejar que nos metan un gol! ¡Tenemos que parar a los tres hermanos! ¡Sí! ¡Ahí va! ¡No puedo dejarle disparar! ¡Aquí estoy! ¡Oh, no! ¡Estás solo! ¡Tengo que evitar que disparen! ¡Ahí va! ¡Yo remataré! ¡Bien! ¡Nadie podrá evitar que metas un gol! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Pero qué va a hacer! Benji no podrá detener el balón Si yo cambio la dirección del esférico Justo antes de que él se mueva ¡Vamos! ¡Dispara de una maldita vez! ¡Ahora verás! ¡Toma! Gana engañado por completo al portero. Increíble, Benji. No lo conseguirá. Benji ha tocado el balón lo justo y ha pegado en el poste. Ha salvado un gol cantado. El balón se pasea por la línea. Lo he conseguido. Pero es increíble. Qué mala suerte. Terry ha conseguido despejar el balón salvando a su equipo. El golpe se ha dado. ¡Terry! Vaya golpe. Terry, no dejaré que tu esfuerzo haya sido en vano. ¿Cómo estás, Terry? Vamos, levántate. Solo estoy un poco aturdido. Tenemos que ganar. Y si no conseguimos meter un gol, nunca podremos hacerlo. ¡Allá voy! Vamos, tenéis que apoyarle. ¿A qué estáis esperando? ¡Sí! ¡Sí! Este chico tiene muchas agallas. Si lo pierdo, el esfuerzo de Terry habrá sido en vano. ¡Oliver! ¡El balón es tuyo! Espero que culmine bien la jugada. Oliver, yo confío en ti. Tenemos que detenerle, cueste lo que cueste. ¡No le dejéis avanzar más! ¡Yo le detendré! ¡Buen pase! ¡Allá voy! ¡El tiempo se está acabando. ¡Vamos a pararlo, aunque tengamos que hacer falta! ¡Buen! ¡Oliver se ha equivocado y me la ha pasado a mí! ¡Con un salto prodigioso, Terry ha conseguido interceptar el esférico! ¡Terry, no la pierdas! ¡No puedo dejar que este gorila me quite el balón! ¡No puedo dejar que dispare! ¡Terry, vamos, dispara! ¡Terry avanza rápidamente, seguido por varios contrarios que intentan pararle antes de que dispare! ¡Lo van a lograr, lo van a lograr, lo van a lograr! ¡No lo han logrado! ¡Channya ha conseguido despejar el balón evitando un gol cantado y envía el esférico fuera del campo! Pero no puede ser. ¿Habéis visto eso? Pues solo es el principio de lo que va a pasar. Vamos a ganar el partido y vamos a ser campeones. Nadie nos podrá vencer. ¡Seremos los ganadores! ¡A por ellos, chicos! ¡Sí! El tiempo se está acabando y el equipo de Tailandia está decidido a no dejar que le metan un gol. El partido está prácticamente acabado. Todavía no. Esto aún no ha terminado. ¡Tienes razón! Muy bien dicho, Oliver. ¡No dejaremos que terminen empates! ¡No! ¡Confío en ti, Oliver! Bob ha lanzado en profundidad y Oliver corre hacia el balón. No me importa si nos sacan tarjeta roja. ¡Tenemos que pararle! Tengo que llegar al balón antes que ellos. ¡Sí! ¡quirirá! ¡Tengo que disparar! ¡Yo voy! No sé cómo lo ha hecho, pero ha conseguido disparar. Es un magnífico jugador. Yo lo pararé No dejaré que marquen otro gol No van a meterlo El equipo que va a llegar a semifinales será el de Tailandia ¡Cuidado! ¡Terry, remata rápido! No ha tirado a puerta Me ha pasado a mí Oliver ha confiado en mí hasta el último momento No puedo defraudarle Tengo que meter un gol Voy a intentarlo con una chilena ¡Espero conseguirlo! ¡No voy a permitir que el balón entre en la portería! ¡Lo despejaré! ¡Venga! ¡Ánimo! ¡No! ¡Derry! ¡Ahí va eso! ¡Y gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Terry ha roto el empate! Y justo en este momento el árbitro da por finalizado el encuentro Con este sensacional gol el equipo de Japón ha pasado las semifinales ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Lo hemos logrado! ¡Estamos en semifinales! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fantástico! ¡Bento! ¡Unifra respeto! ¡Terry, ¿qué pasa! ¿Qué te ocurre? Yo me siento tan feliz Y no solo por haber logrado el gol Sino porque Oliver ha confiado siempre en mí Es un gran amigo Esta era la primera vez que jugábamos juntos Y me ha demostrado toda su confianza Escucha, muchacho El lema de un equipo es confiar los unos en los otros hasta el final Y eso es algo que Oliver siempre hace Hasta nuestro capitán confía en mí con lo torpe que soy Por eso nuestro equipo está tan compenetrado Nosotros no solo confiamos en nuestro esfuerzo Sino en el de nuestros compañeros Por fin lo hemos conseguido Claro que sí Oliver ha sabido confiar en Terry Ahora sé que cuando le puse al frente del equipo no estaba equivocado Ha sabido ser un perfecto capitán El equipo de Japón puede estar orgulloso de la proeza que ha conseguido Al eliminar al equipo de Tailandia Y así clasificarse para la gran semifinal No hay duda de que este es un paso trascendental Para aspirar al campeonato del mundo de selecciones juveniles Pero esto es solo un paso más en la carrera de Japón hacia el campeonato Estos maravillosos jugadores tendrán que enfrentarse ahora A los dos equipos más poderosos del mundo Y créanme cuando les digo que tendrán que hacer un esfuerzo titánico para ganar De todos los equipos participantes Al final solo quedarán dos que tendrán que enfrentarse entre sí Para saber quién es el campeón del mundo juvenil Así que la cosa no es nada fácil Y por eso decimos que este merecidísimo triunfo de Japón Es un paso más en la dura tarea con la que tendrán que enfrentarse de ahora en adelante Oliver, ya lo has oído Este es solo un paso más en el terreno La segunda parte será en diciembre Y será mucho más dura De eso puedes estar seguro China, Corea del Sur, Arabia Saudita, entre otros grandes equipos Y solo dos llegarán a la final para ser campeones Solo dos No olvides eso Llorar ahora no sirve de nada Habéis jugado con limpieza y luchado hasta el último minuto Demostrando que todos sois unos grandes jugadores Eso es lo que se le puede pedir a un profesional Hemos caído con honor Nuestro próximo encuentro será muy diferente del que hemos disputado hoy Cuando nos veamos otra vez las caras con Japón Nos tomaremos la revancha La segunda parte del campeonato será mucho más dura Mientras tanto yo estaré en Brasil entrenándome a fondo para no perder la forma Nosotros entrenaremos hasta que nos volvamos a ver Oliver, cuando eso ocurra seremos más fuertes y jugaremos mucho mejor Muy bien chicos Volveremos a vernos de nuevo en Jakarta en el mes de diciembre ¿De acuerdo? Adiós Quedan 15 minutos para que el vuelo con destino Río de Janeiro efectúe su salida Ese es el grandullón tailandés El pobre sigue llorando Supongo que le habrá sentado muy mal perder contra nosotros Pobrecillo Esperad, tengo que hacer algo importante antes de marcharme Por favor, ¿quieres dejar de llorar? Si sigues así no estarás concentrado para jugar en España No puedo evitarlo ¿Qué es eso? Aquí hay algo escrito Bernard, ¿quieres hacer el favor de traducirme esto? Sois unos grandes jugadores Será un honor para mí enfrentarnos de nuevo en el próximo torneo Oliver Atan Es un buen tipo Ojalá le vaya bien Porque has logrado vencernos Ya te crees que vas a ser campeón de Asia ¿Verdad? Claro ¡Verdad! 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 Muy pronto habré perfeccionado mi nuevo disparo Y volveré con el equipo de juveniles de Japón